A 102 años de su creación, en las instalaciones del campo militar número 28 ubicado en Santa María Ixcotel, se conmemoró el Día del Ejército Mexicano, en donde se contó con la presencia de autoridades gubernamentales, legisladores y diversos medios de comunicación. Durante la ceremonia, el comandante de la octava región militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, señaló que a 102 años, el Ejército Mexicano sigue cumpliendo con dedicación al pueblo, un ejército que se acata las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal. De igual forma, el comandante destacó que se han mejorado los planes de estudio para que los militares incrementen su nivel académico. Bernal Reyes explicó que para el beneficio de quienes sintieron un extenso programa de obras que incluye construcción, aplicación y remodelación de instalaciones de diversos tipos, destacando por su importancia y dimensión el Colegio del Área en Zapopo, Jalisco y el Centro Militar de Ciencias de la Salud en la Ciudad de México, Distrito Federal. Se han adquirido aeronaves, vehículos, armamento y equipo, material para sustituir aquellos que por uso o antigüedad lo requieran. Bernal Reyes explicó que para el beneficio de quienes integran esta institución, se impulsó la renovación de equipo, acción que permite obtener resultados óptimos de trabajo, los cuales se reflejan en la disminución de la violencia, logros que aseguró son muestra de disciplina militar. Aunado a lo anterior y en estricto apego a las directivas de nuestro Comandante Supremo, el número de quejas en materia de derechos humanos se redujo en 43.3% en el 2013. y en 60.6% en el 2014, ambos respecto al año 2012. De las 1.443 quejas recibidas en estos más de dos años, únicamente cuatro, solo el .2% han concluido en recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante el recorrido, el mandatario Gabino Cue, integrantes de su gabinete, altos mandos y personal del Ejército Mexicano, realizaron un recorrido y la inauguración de la Sala de Armas, el depósito de refacciones, así como los almacenes de equipo. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.